Era una fría tarde invernal en Berlín en diciembre de 2022. En el lujoso vestíbulo del Radisson Collection Hotel, los huéspedes se relajaban, fascinados por el majestuoso Aquodome, el acuario cilíndrico más grande del mundo. Sin embargo, nadie podía prever que en pocas horas la tranquilidad se rompería en mil pedazos y una catástrofe inimaginable desataría el caos y la destrucción en el corazón de la ciudad. Es una tarde fría e invernal en Berlín. Sin embargo, aquí, en el vestíbulo del Radisson Collection Hotel, en el corazón de la ciudad, no lo sentirías. Los huéspedes descansan en cómodos sillones y sofás, tal vez disfrutando de una bebida en el bar del atrio del hotel de cinco estrellas. Su mirada a menudo vaga por la pieza central del vestíbulo del hotel. Justo encima de la barra se encuentra el acuario cilíndrico independiente más grande del mundo, el Aquodome. Es impresionante. Con una altura de 16.5 metros, contiene un millón de litros de agua salada. Desde su apertura en 2003, el acuario ha sido el hogar de más de 1.500 peces tropicales. Se ha convertido en una atracción popular. El paseo en ascensor por el interior del acuario es un punto culminante para muchos visitantes. A menudo, incluso eligen habitaciones con vistas al acuario. Después de la cena, observan el mundo submarino desde su cama mientras se duermen. Pero en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el sueño pacífico llega a su fin. Un millón de litros de agua se precipitan por el vestíbulo del hotel como un tsunami. Las masas de agua barren todo a su paso. Un empleado del hotel en la planta baja es empujado a través de una pared. El agua salada atraviesa la fachada del hotel y se vierte en la calle. Pocos minutos después del incidente, el departamento de bomberos está en la escena. De alguna manera, nadie murió. Solo dos personas sufrieron heridas leves. Si hubiera sucedido solo unas horas antes, hubiera sido catastrófico. Sin embargo, la magnitud de la devastación es asombrosa y la fuerza del agua que corrió dejó un rastro de destrucción. Al menos otras seis tiendas cercanas al hotel resultaron dañadas. No queda nada del acogedor ambiente de la sala de estar en el interior. En cambio, hay caos, destrucción e innumerables peces muertos. Muy pocos han sobrevivido a la ruptura del acuario. Los que lo hicieron fueron rescatados. Inmediatamente comienza la investigación del caso. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿Por qué estalló el Aquadome? Desafortunadamente, no hay una cámara de vigilancia dirigida al acuario. Entonces, lógicamente, hablan con personas que estaban en el hotel en ese momento. Tal vez vieron algo. Uno de ellos es un empleado de un hotel de 42 años llamado Jorge Marín. Marín está en el turno de noche y en realidad, no se suponía que estuviera trabajando ese día. Espontáneamente sustituyó a un colega. Es una tarde de jueves normal y Jorge está sentado en la planta baja del edificio, en la oficina trasera de la computadora, a unos 20 metros del acuario. Cuando de repente, oye un ruido fuerte y se levanta y camina hacia el vestíbulo para comprobarlo, pero no llega muy lejos. Apenas unos segundos después, está completamente bajo el agua. El agua rompe a través de una pared que no está soportada y lo arrastra con ella. Aterriza en la chocolatería Lindt, justo al lado, enterrado bajo todo tipo de deliciosos desechos. No puede moverse, pero él está consciente y puede respirar y pide ayuda. El departamento de bomberos llega y lentamente retiran los escombros sobre el hasta que lo liberan. De camino a la ambulancia, Marín apenas puede creer la suerte que tuvo. Acaba de sobrevivir al estallido del acuario independiente más grande del mundo. Sin embargo, Marín no pudo ver qué causó que el acuario explotara. Así que no hay grabaciones de vigilancia ni testigos. Surgen las especulaciones. El Aquadome es un cilindro hecho de vidrio acrílico. A pesar de su nombre, el vidrio acrílico no es un vidrio en el sentido tradicional, sino un tipo de plástico. El material es particularmente popular por su resistencia a la rotura y se considera un material de construcción que se mantiene estable durante mucho tiempo. Sin embargo, los investigadores y el público sospechan en un primer momento que la fatiga material fue la causa de la catástrofe. ¿Fue acaso un acto de sabotaje? ¿Alguien dañó el acuario al disparar? ¿Hubo un terremoto o el movimiento en la subestructura provocó la ruptura? Las teorías van desde las fluctuaciones de temperatura y los errores de construcción hasta el uso de un líquido de limpieza incorrecto. El propietario del hotel, Union Investment, quiere saber la causa exacta. Así que contratan al experto en acrílico Christian Bondan y al examinador de materiales Robert Kirchner para llegar al fondo de todo este lío. Se recoge cada pieza de vidrio del acuario, desde el vestíbulo del hotel hasta la calle. Bonten y Kirchner comienzan a examinar los fragmentos y cada pieza está fotografiada, numerada y ordenada por tamaño. El Aquadome no se vuelve a montar, sino que lo dispersan en el suelo en un almacén de Brandeburgo. Reconstruyen dónde estaba cada fragmento en el Aquadome. Con esta técnica, es posible que puedan averiguar dónde comenzó el daño. Surge un gigantesco rompecabezas de 700 piezas que ocupa una superficie de 578 metros cuadrados y pesa un total de 90 toneladas. Todo armador de rompecabezas profesional sabe que hay que empezar por los bordes. Los expertos hacen lo mismo, identifican las piezas del borde principalmente en función de su grosor. La pared del cilindro es más gruesa en el borde inferior que en el superior. Esto les permite averiguar lentamente dónde estuvo una vez cada fragmento. Este rompecabezas lleva meses. Algunos fragmentos de vídeo incluso se examinan bajo un microscopio y se analizan químicamente. En octubre de 2023, el experto Christian Bundan presenta sus resultados finales. Tienen tres hipótesis posibles para el daño. La primera fue el ensamblaje de los paneles acrílicos. Cuando se construyó el Aquadome en 2002, el acuario no se transportó en una sola pieza. La empresa estadounidense Reynolds Palomar Technology fue contratada para construir los tubos acrílicos. 15 paneles acrílicos fueron fabricados en Colorado y llevados a Alemania. Fue un proyecto de construcción increíblemente complejo. En el futuro vestíbulo del hotel, las piezas individuales se conectaron y pegaron cuidadosamente. La forma exacta en que ensamblaron los paneles acrílicos sin costuras visibles sigue siendo un secreto de la empresa. Luego, el acrílico se pule meticulosamente durante semanas. Como resultado, la vista del pez es tan clara como mirar por la ventana de su oficina. Después de meses de trabajo, la construcción finalmente está terminada. Un millón de litros de agua salada se llenan en el acuario y poco tiempo después se permite la entrada de los primeros habitantes. El aqua dome está terminado, se convierte en una atracción popular y a veces incluso había visitas guiadas. Era el tanque independiente más grande del mundo y el único con ascensor. El pez más famoso de este tanque era el pequeño pez azul con una aleta caudal amarilla. Este pez es conocido por casi todos los niños del mundo gracias a la historia de la película buscando a Nemo. Pero casi 20 años después, el aqua dome es destruido. Es posible que una costura adhesiva se haya soltado en diciembre de 2022. La segunda teoría tenía que ver con pequeñas grietas en la superficie. Un acuario tan grande, con toda su vida marina, naturalmente requiere mucho trabajo y cuidado. Debe asegurarse de que el agua esté siempre a la temperatura ideal para los peces tropicales. Todos los días, los buzos nadaban en el aqua dome y limpiaban el acuario. La vista de los peces siempre tenía que ser tan clara como la vista desde la ventana de su oficina. A veces, sin embargo, también necesita cuidados más intensivos. Se notó que las juntas de la base tenían fugas y el agua goteaba en el vestíbulo. Esto no importaba para la estabilidad del aqua dome, pero un acuario no debería gotear de todos modos. Entre 2019 y 2020, el aqua dome se sometió a una profunda renovación. Para ello, se retiraron todos los peces del acuario y se drenó el agua por completo. Pero aquí está la cosa. Cuando el acrílico absorbe la humedad, la superficie se expande y cuando se seca, se encoge. Esto puede hacer que se formen pequeñas grietas en la superficie. Podría ser que el acuario no se volviera a llenar de agua lo suficientemente pronto. Esto podría haber causado que la pared se secara, lo que provocó tensiones en el vidrio acrílico que pueden haber causado grietas. La última teoría fue que los expertos también encontraron fotos del proceso de renovación. En estos, vieron que los renovadores estaban usando un martillo y un cincel. Es posible que, sin querer, causaran una pequeña muesca en la planta durante su trabajo. Con el tiempo, esto podría haber causado una grieta. Durante meses, los expertos trabajaron incansablemente en este enorme rompecabezas. Sin embargo, al final, sigue siendo incompleto. En última instancia, no pueden precisar el origen de la grieta. Las tres hipótesis son posibles. Desafortunadamente, y de manera bastante insatisfactoria, no hay una respuesta definitiva. Pero la explosión del Aquatome dio lugar a otras discusiones importantes. Numerosos peces tropicales muertos, dos personas heridas que sobrevivieron a un evento traumático y daños por decenas de millones. Después del desastre, las organizaciones de bienestar animal criticaron mantener peces tropicales en acuarios gigantes. Una organización argumentó que, en primer lugar, no se debería permitir el uso de peces como decoraciones vivientes. Según NABU, los peces son sintientes y son vertebrados altamente desarrollados que no deben mantenerse detrás de un vidrio solo para nuestro entretenimiento. En lugar de vivir en su hábitat natural, estos peces están hacinados en un tanque de vidrio. PETE incluso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Berlín por matanza de animales. Aquatome no es el primer gran acuario que se rompe. En 2012, el vidrio de un tanque de tiburones al aire libre en un centro comercial en Shangá, China, se rompió. La causa fue probablemente una combinación de temperaturas bajo cero, agua caliente y material débil. 16 personas resultaron heridas. Estas tragedias pueden plantear preocupaciones sobre la seguridad de acuarios tan grandes, pero también cuestiones éticas fundamentales sobre el mantenimiento de animales marinos en cautiverio. Deberíamos hacer eso en primer lugar. Tal vez el Aquatome sea una oportunidad para centrarse en una forma más respetuosa de tratar la vida marina. A principios de 2023 se conoció la noticia de que el Aquatome no será reconstruido. Muchas gracias por ver el video y asegúrese de darle me gusta al video y suscribirse para recibir más contenido como este en un futuro cercano. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.